Hola ¿Por dónde han pasado? ¿Por dónde han pasado? Hoy, hasta ahora, pasamos por el hospital Vinimos acá y ahora vamos al lugar de varones Bien, ¿del lugar de varones? Al lugar de varones, pasamos por el centro, en la plaza de las colectividades y terminamos en Newell, en el club ¿Qué se siente ser rey mago? Es lo más lindo que hay, hermoso, hermoso Muchas gracias 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 ¿Una noche feliz? Oh, contento, muy contento los chicos Se nota la alegría que te demuestran Muy lindo esto Bien, ¿la primera vez? No, no, no ¿Ha venido varias veces? Varias veces ya anduvimos por Cañada Bien, gracias Ten y nadie ¿Quién es el chboy? Yo no le puedo hacer æn ¡Ez reversal! Esc short ¡Te pierdas! ¡Una actividad! ¡Muché, breakfast! ¡No! ¡No, no! Te такую ¡No! ¡Ah, mamá! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Gracias.